Fier list de protagonistas del anime que más me gustan, favoritos, Gantz, no he visto Berserk, de momento, así que lo pongo en D, será un personajazo increíble, seguramente D, A y D, S, pero... Rimuru, no sé quién eres ahora mismo, o sea que no te he visto, no te he visto, tío, sorry. Itadori, Itadori me moda, pena, Itadori me moda, la verdad. Shinji, este es de Evangelion, Evangelion, lo siento, básicamente porque no lo he visto, pero hasta, hasta o Itadori, ¿quién me moda más? Ostia, dura esta, lo voy a poner en A también, pero no sé cuál me gusta más. Ichigo, Bleach, me la empecé, pero no me la terminé, o sea, me di 7 capítulos totalmente. Ichigo, 100% me gustará, pero no puedo opinar, no puedo opinar sobre Ichigo, lo pongo en D. Gonaldo, ostia, buen, buen, buen sí, buen top. Saitama, mi cargo favorito, a la B. Mi cargo favorito. Lai Yagami, uff, Light, Light sería una... Pero bueno, va, te pongo en B. Natsu, otra vez. Me muera Natsu. No sé quién es ahora mismo, tío. Este ha aparecido en un juego. The fuck. No será de... For Online, ¿no? Yugi. Oh, Yugi, tío, no. Yugi, yo me flipa, tío. Yugi Moto. Sería una A para mí, ¿eh? O una B. Lo voy a poner en C porque yo he esperado, es que espero en la S. Básicamente. Denji. Denji también me moda, pero es que no puedo ponerlo en S. No puedo. Deku. Tampoco puedo ponerte en S. Y eso que Meijiro Academia aún no me lo había visto. Me vi también 8 capítulos o 9. Yotaro. Claro, yo espero un Eren, Goku o Luffy en S. Yotaro puede estar en S. Sí. Puede estar en S porque igual no salen esos tres. Eren. Sale Eren. Ni Luffy ni Goku, ni Luffy ni Goku, ni Luffy ni Goku. Ni Luffy ni Goku. Menos mal. Bueno, me ha gustado. Me ha gustado porque no ha quedado tan mal. La verdad. La verdad.